Ahí, ¿sabes? Ahí va, ahí, aquí. Ahí, ¿sabes? Ahí, ¿sabes? Voy a hacer una foto de ella blanca. ¿Vos tú, Dios? Está bien parada, ¿eh? Esa no tiene aquí, no hay que esperar. ¿Ago ahí? ¿Ago ahí? ¿Ago aquí? ¿Ago aquí? ¡Au! ¡Mira! ¡Au! 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 La van a tener aquí... La otra como está con la cabeza y la hueve, la otra blanca ahí. Aquí ya pega. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya, ya, lo he grabado, lo he grabado. ¡Madre mía! ¡Muy bien, tremenda! ¡Madre mía! ¡Muy bien, tremenda! ¡Madre mía! ¡Muy bien, tremenda! ¡Muy bien, tremenda! ¡Muy bien! ¡Muy bien, tremenda! ¡Sí! ¡Cógeselo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Joder, qué guapo! ¡Muy bien! ¡Ahí está! De 2-1, ¿eh? Lo han hecho... Lo han hecho perfecto. ¡No lo han hecho Pedro!